Hola amigos, hoy no hay política, ni fideicomisos, ni nada. Hoy estoy con mi abuela, mirenla allá, en un curso de cómo aprender a hacer tu propio huerto. Mi abuela tiene sembrado de todo, o sea, ella no tiene que aprender nada. La que tengo que aprender soy yo, y desde que aprenda, les voy a hacer saber a ustedes cómo sembrar su propia comida. Miren así. Aquí tenemos orégano, albahaca, eneldo, esto es romero. Aquí hay de todo, desde que aprenda, se los de un sabio.